Nada más su cartilla de vacunación, ya nada más con sus datos, y si ya es alguien mayor que venga con alguien para que nos pueda proporcionar los datos. Sí, en el CAIS es de 8 de la mañana a 1 de la tarde y de 2 de la tarde a 6 de la tarde.